¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Otro viernes en la pantalla Imagen Platense. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, no solo también. Tercer programa, segunda temporada y obviamente, como siempre, nunca estoy solo. Estoy siempre muy bien acompañado. ¿Cómo le va? ¿Cómo me va? ¿Todo bien? Besito. ¿Cómo van? Poquito porque nos llegamos a caer. Algún día va a pasar, algún día va a pasar y va a estar buenísimo. Mientras te caigas vos. No, siempre te caigas vos. Siempre es el otro, obvio. Bueno, tenemos un montón de cosas en este programa. Estuvimos todo el fin de semana haciendo notas. Vamos a empezar con el documental de Los Redondos que se presentó el día viernes. Sí, obviamente. Fue una presentación en realidad, un preestreno para la prensa, recién para el público en general. Se va a poder ver en abril, los días 12, si no me equivoco, y 26, los domingos de abril. Se va a poder ver para el público en general y por supuesto va a haber que sacar entrada antes. Pero estuvo la verdad que buenísimo, un documento impresionante. Van a ver algunas de las cositas, de las poquitas cositas que podemos adelantar porque obviamente fue un preestreno. Claro, ¿qué más tenemos hoy? ¡Ah! ¿Qué más tenemos hoy? Es el cumpleaños de Don Pablito Fava. Así que que lo cumpla, Feliz. ¡Qué viejo que está hoy! ¡Qué viejo que está hoy! ¡Tres paradas! Pero por favor, te lo pides. ¡Que lo cumpla, Feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Ay! Tengo ganado de hacer esto. Mirá, hoy sí, hoy te voy a hacer de todo. Hoy te voy a hacer de todo. Bueno, 30 años. Feliz cumpleaños. Ya está, muchas gracias. Feliz cumpleaños. ¿Un deseo? ¿Un deseo para este año? Quiero ser rico y no quiero trabajar más. ¡No! Bueno, difícil de cumplir. Te diría, tenés que tener... Bueno, no, no. Un deseo que sigamos juntos, que siga la buena energía que hay acá. Tienes que conseguirte una chica con mucha plata. Sí, estoy en tratativas. Ah, bueno. Siempre pegan cerca, pero dicen que yo sigo sola. Sí, vos tenés que conseguirte una chica con mucha plata y ya está. Bueno, voy a seguir tu consejo. Bueno, muchas gracias. 30 años no es nada, así que estamos muy bien. Tenemos más cosas. Estamos muy bien, claro, estamos muy bien. Y si no me lo decimos, no lo tengo que decir yo, ¿viste? Obviamente. ¿Qué más? Pero, sábado. El fin de semana, fiesta de San Patricio, por supuesto también. En realidad hubo dos fines de semana donde se festejó San Patricio. Viste que tenemos como 45 fiestas. Cualquier cosa está buena para brindar. Bueno, yo fui el viernes a Plaza Malvinas. Claro, la Plaza de las Malvinas estuvo, en realidad estuvo el fin de semana anterior en Meridiano Quinto. Y el fin de semana pasado estuvo en la Plaza de las Malvinas. Muchísima gente, cada vez más gente. Como 30 expositores de cerveza artesanal, comidas, de todo. Así que también, ¿qué pasó? El sábado también. Sábado a la noche. ¿Qué más? ¿Dónde estuvimos? El sábado a la noche fuimos a ver a Dalia Gutmann, sí, en Cosa de Minas, en el Coliseo. Un coliseo que está a pleno y que hay un montón de show siempre. Así que también vamos a tener todo lo que pasó ahí el sábado. Y además tenemos banda invitada. Banda invitada, 25 watts. Se han venido los chicos, así que en un ratito vamos a estar escuchándolos. Pero, ¿qué más? Vamos a agradecer, como siempre hacemos al inicio del programa, agradecer a toda la gente que hace posible esto. Yo le mando un abrazo muy grande a mi amigo Alan Janeth, que fue papá hace poquito también. Y a toda la gente de WF. ¿Otra vez no? No, no, fue la... Fue papá la semana pasada. Digo, ¿fue papá ahora? Digo, no, no, dos, ¿viste? Tuvo dos nenas, una tiene un año y la otra nació hace poquito. Así que la estuvo ahí nomás, que está aburrido, sí. Tiene que perder algo de la constructora en una tele. Le vamos a regalar un televista para algún día. Obviamente también le mando un abrazo grande a Esteban Román, a ti, a mi amigo de Destroy, que siempre está ahí apoyándonos, y también a toda la gente que está del otro lado mirándonos, como todos los días. Bueno, yo le mando un saludo a Jorge, de Antonio Novoa y Hico, que vuelve a estar con nosotros este año. Así que bienvenido, por supuesto. También le voy a mandar un saludo a las divinas, que me visten. Siempre me dejan divina. Nosotros no tenemos abuelas, como decía mi mamá. Vos no tenés abuela. Te lo tenés que decir vos. No sé, estoy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. No se tiene que decir, vos no se quiere así mismo. Si no te querés vos, no se quiere nadie. Bueno, en fin. Bueno, no, gracias a la gente de Divinas y gracias a Teresa, que como siempre me viste. Y un saludo también a la gente de Grupo Amistad, porque viste que ellos organizan viajecitos, si yo tengo ganas de invitarte, en el fin de semana pasado nos fuimos. Este fin de semana, ¿qué te parece? Fin de semana largo. ¿Nos vamos al Tigre? Sí, aparte que está divino el Tigre. Mirá, mirá las imágenes que tenemos hoy. Bueno, ir en una... Me sale góndola, viste que ahora en góndola se pasea en Puerto Madero. En Puerto Madero. ¿Cómo se llaman los...? El es un barquito. El catamarán, eso, el catamarán. El catamarán, no me salía. El típico catamarán de Tigre. Podés ir el otro, que es un barquito más chiquitito. También a dar un paseo por el río. Incluso hay lugares... Sí, puertos de frutos. Ahí tenés un montón de cosas para comprar. Tenés que ir con mucha plata. Eso sí, porque te vas con un montón de cosas. Por eso no vamos enseguida. Después tenés lugares para hospedarte. Está buenísimo. La verdad que ir al Tigre. En esta época encima, que todavía está muy calocito. Bueno, el fin de semana va a bajar la temperatura, pero va a estar lindo para pasear. Así que si vos querés ir al Tigre, bueno, tenés un teléfono para comunicarte al 470-2503. 470-2503. Yo sé que vos te tentaste con las imágenes del Tigre, así que nos vamos a ir nosotros también este fin de semana. Y bueno, está hablando de contactos. Sí, también pueden estar en contacto con nosotros a lo largo de todo el programa, como también lo hacen a lo largo de toda la semana. Es muy sencillo. Nos encuentran en Facebook y Twitter. En Facebook como EnBandaTV y en Twitter como ArrobaEnBandaTV. Así que nos empiezan a seguir ahí y van interactuando con nosotros a lo largo del programa, porque hay muchísimo para hablar. Y como todos los programas, tenemos consigna y premio. Sí. Deje de posar para la cámara. Bueno, cuando usted habla, yo de paso, pues, poso un poquito para la cámara. Así, no salgo tan fea. Porque a ver, salís hablando, salís así. Ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó. Ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó. Ahí le sacó, ahí le sacó, ahí le sacó horrible. Bueno, en fin, ¿con qué animal te identificás y por qué? A ver, ¿yo tengo que ir primero? Yo con un perro, imagínate, con un perro. Si vos no te identificás con un perro, nadie se identifica con un perro. Exactamente, porque muevo la cola. Esa no se le esperaba. Me dejaste de tonar, pero te iba a decir, tenía muchas cosas para decir. Esa no se le esperaba. No, por favor. No, no, no. Me hiciste muy colorado. No, de verdad, me identifico con un perro porque los amo, porque mi vida son los perros, la verdad. Me encantan todos los animales, pero yo sé que de chica quería tener un mono. Y nunca me compraron un mono. En la tercera le di que hay una red de tratas, perdón, de adopción, de tratas, me decía, carajo. Una red de adopción, despilaba monos y los hacía pasar como bebés. Pobrecitos de... La gente que se llama un mono me está en Colombia. Bueno, en fin, quería un mono. Nunca llegó el mono. Quería un león. Pero también mirá lo que quería. Puro, quería un león. Viste que se escapó una boa ahora. Sí, si no, una boa no, no me gusta. Hay demasiada víbora dando una mejorna. Sí, no, por favor, te lo pido. Y otra cosa que quería, señores, era un loro. ¿El lorito lo teniste? Sí, un loro. Pero no, tampoco me regaló. Me decía que lo tenías siempre. ¿Qué iba a decir? Nunca, nunca me regaló. Así que no tenía animal yo en casa hasta que tuve un perro. Y a partir de ahí, claro, ahora tengo cuatro y la verdad es que tendría más mecánica. Y siempre tenés alguna tuvela por ahí. Ese tipo con un perro porque los amo. ¿Y vos? Yo, sí, también puede ser con el perro porque soy fiel a mis amigos, a mi estilo de vida. Siempre necesito compañía, viste que no me gusta estar solo. Pero con un gato a veces también te digo, viste que los gatos rajan, a veces se van a la... Ajá, ajá. A mí también me gusta a veces escaparme, no dar explicaciones. Un poco de todo. Está muy bien. Y el mono también. Yo te cuento lo que dice la gente. Juan dice, por ejemplo, me identifico con un burro. Ahí hay. Apa. Pero el por qué lo dejo que lo averigüen ustedes. ¡Aaah! Graciela, que dice, me identifico con una morsa cada vez que me voy de vacaciones a la playa. El programa está muy bueno y me encanta la ropa que usa Vero. Bueno, muchas gracias. Divinas, 44, 30 y 31. Ahí está. Tenemos más mensajes. Eliana dice, mi marido dice que me identifica con una cebra por yegua y rayada. Lo veo siempre besos. Bueno, muy bueno. Sí, los mensajes te esmeraron. Más de una. Y Raúl que dice, según mi señora soy un hipopótamo. Dice que lo único que hago es comer y tirarme... No, no lo digo, ahí está. No lo dije, ni hiciste la gráfica. Bueno, pueden estar jugando con nosotros. Entonces, a lo largo de todo el programa hasta las 11 y media, acuérdense, en redes sociales, arroba en BandaTV en Twitter y en BandaTV en Facebook para decirnos con qué animal se identifican ustedes. Y tenemos dos premios, Vero. Sí, dos premios buenísimos. Se incorpora esta semana Magnolias, así que también le mandamos un saludo. Un saludo grande. Y tenemos una tarta de coco de Magnolias para sortear en el día de hoy. Así que ese es uno de los premios. Y el otro es un servicio para arena de estilo uñitas. Así que gracias también a Gaby, que hoy la vamos a tener con nosotros en una nota. Pero vamos a la primera nota. Vamos a la primera nota, ¿te parece? Sí. Viernes, presentación del documental. Ahí estuvieron el alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota del comando lúdico en el pasaje. Vamos. Estamos en el pasaje de Ardorrocha, donde en minutos nada más se va a presentar el documental, el alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En 1984, los redondos sacan su primer disco, Gulp en Cemento. A partir de ahí, bueno, la historia es conocida por todos, porque el rock nacional nunca volvió a ser el mismo. Pero esta historia, este documental, trata precisamente sobre la génesis de la banda. ¿Qué pasó antes? Hay voces de los protagonistas. Así que vamos a ver el documental y después lo comentamos. ¡Vamos! 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 Y todo el mundo, ¡guau! ¡Qué bueno eso! ¡Léjalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Domingo 12 y 26 para el público en general. Muy buena la película. Mostramos algunas pequeñas imágenes que las van a poder ver, pero realmente muy buena con toda la génesis de la banda. Así que vengan a verla entonces. Repito los días. Abril, domingo 12 y 26. No se la pierdan. Bueno, buenísimo. La verdad que buenísimo el documento. Yo realmente no sabía que existían esas imágenes. Es todo imagen real. Sí, son imágenes reales, no solamente... Yo pensé que hablaban los protagonistas, bueno, ahí veíamos a Rocambole. En realidad, pensé que eran fotos. No, existen imágenes del primer viaje que hicieron a Salta. Ellos conocieron una banda acá, las primeras veces que tocaron, se fueron a Salta a hacer la primera gira y existen imágenes de eso, en el año 77. Realmente impresionante. Está el audio del primer ensayo que hicieron, es buenísimo como documento. Así que si son fanáticos de Los Redondos no se lo pueden perder. Allí nos encontramos con Tati Ocaña, que en realidad, me enteré después porque no nos encontramos, pero en las imágenes, no sabía que estaba Tati Ocaña, que lo tuvimos también en el programa, el escritor de Los Pasajeros del Rey Patricio. También estuvieron algunos de los exintegrantes de Los Redondos, estuvo el batero JC Barbieri, estuvo también el bajista, uno de los bajistas, Pepe Fenton. Bueno, realmente muy bueno, fue una presentación para la prensa, para el público en general. Repetimos entonces el domingo 12 y 26 de abril para todos los que quieran ir a ver los fanáticos de Los Redondos. Lo recomiendo. Obviamente, lo recomiendo. ¿Y qué más? Y seguimos, tenemos... Seguimos. Seguimos. Seguimos adelante entonces con este programa sábado. Estuvo Dalia Gutmann en Cosa de Minas, en el Coliseo, y también estuvo la cámara de... Este programa sábado no, en realidad el sábado estuvo Dalia Gutmann. Ahí está, ahí está. Este programa el sábado. Pero por eso lo vamos a llamar el señor... ¡Venga la vas! ¡Fuerte el aplauso! Hola, Dieguito. ¡Qué calorías! Buenas. ¿Cómo le va? Tenés cumple. Pero muchas gracias. Vos, si no me decías que... Menos mal que pusiste el cartel. Sí, yo no te olvidaba. Yo siempre me olvido de los cumpleaños de todos. Bueno, ¿qué estuviste viendo en el... Fuimos al Teatro Coliseo a verla Dalia Gutmann, que está con su stand-up Cosa de Minas. Muchísimas mujeres, obviamente. Me sentí como un poco intimidado. Está muy buena la obra. Bueno, ¿querés que vayamos viendo imágenes? Dale, dale. Si le pasa, me contás un poquito de qué se trata. Bueno, ¿cómo andan? ¿Están bien? Sí. Bien, bien, bien. ¿Tienen calor? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Hay un ventilador muy lindo. El programa... Ah, no. Estoy metiendo la pata. El programa no me voy a volver. Dale, claro. Es locutora, actriz, comediante. Está casada con Sebastián Weinreich. Ah, claro. Weinreich. Weinreich. Oh, su apellido también. ¿Te acuerdas de un chiste de Gardinetti? ¿Querés? Juan Weinreich. ¿Te acuerdas? Juan Weinreich. La calle, Juan Weinreich. Y yo no me acordaba de eso. Bueno, hace cuatro años que ella se está presentando con este stand-up, con esta obra. Sí. Que con humor intenta explicar el comportamiento femenino. La verdad es desopilante. Ah, ¿sí está buena? Es desopilante porque uno piensa que va a ver una obra muy feminista y termina siendo como hasta un poco machista, en cierto. Que cantan a las mujeres, ¿no? Sí, porque se toman con humor ciertas cosas que hacen las mujeres. Es algo lamentablemente que no estamos pudiendo resolver. Es algo lamentablemente que no estamos pudiendo resolver. Una, por supuesto, es bien dispuesta. No sé si me quiere levantar las manos, está así dispuesta. ¿Y es ella sola que está en escena? Ella sola durante una hora diez, una hora veinte más o menos. Sé la banca, realmente sé la banca. Y es muy agradable. Bueno, ¿de qué se trata así? Además de, por ejemplo, contanos algún chiste que te acuerdes. Por ejemplo, contaba cómo se organizan las mujeres para ir a ver una obra de teatro. Entonces decía, está la que no juegue porque estoy dispuesta. La que no quiere ir a la obra de teatro, pero termina yendo porque sabe que la que no va es como... Le pegan toda la noche. Claro. Esa soy yo, digamos. Claro. Le decís, vamos, vamos. Y yo hasta cinco minutos antes te digo, sí, vamos, vamos. Y después cinco minutos antes. Después, bueno, yendo a la obra de teatro, cuenta de la que es la puntual, no sería tu caso. Ajá. Y la que llega una hora y media tarde. Ajá. Y va relatando ahí cómo son las mujeres en su vida cotidiana. Da algunos consejos para que no les roben el marido, a las que consiguieron un marido un poco sometido. Bueno, agradecemos a la Colo, que estuvimos ahí, a Colo Moscoloni, que gracias a ella estuvimos allí en el Coliseo. Y a Susana Quiroz, que es la jefa de prensa del Teatro Coliseo, que siempre realmente nos trata de maravillas. Estuvo este fin de semana en La Plata, pero ¿dónde está el reclutador? Pero se presenta siempre en el Belma Café de Palermo, todos los jueves a las 21 horas. Así que el que tiene ganas de ir a verla, puede ir a verla a Buenos Aires. El Belma Café ahí en Palermo, ¿no? Exacto. Bueno, Diegui, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña tanda los tres juntitos? Vamos, nos vamos. Que nos vamos cantando. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ya volvemos! En Random nos encargamos de que esos momentos que son únicos para vos sean especiales e inolvidables. Contamos con la mejor atención y con un ambiente cálido y distinguido en nuestra ciudad para que disfrutes con familia y amigos. Los esperamos de lunes a viernes de 17 a 20 horas en Avenida 32, número 1274, entre 20 y 21. Teléfonos 458-5141-15602-2649 o 15602-7271. Random, tu lugar en el mundo. ¡Escuchad la radio que te pone pilas! Todos días, la 99. Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general, bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 0221-15304-6026, 15304-6020. A través de Facebook, Alma de Campo, Twitter, arroba, almadecampo LP o a través de nuestro mail, almadecampo LP, arroba gmail.com. Antonio Lobo e Hijo. Juegos de Living, placares de todas las medidas. Laqueados, melamina, guatambú, futones de 1 y 2 plazas, fiacas y puffs, mesas, sillas, colchones y almohadas. Avalados por más de 50 años en el rubro. Muebles de calidad a precios competitivos. Calle 12, número 1406, casi 61. Teléfono 451-7275. Ahora no necesitas ir al centro para conseguir lo que te gusta. Toda la ropa que buscas está en Divinas 44 entre 30 y 31. Que no te pase que vayas a una fiesta y estén todas vestidas iguales. Querés ser original, vení a Divinas, donde encontrarás modelos para que te sientas única. Todos los talles, variedad y calidad en un solo lugar. Divinas 44, 30 y 31. La discuchas a Lenny, ¿verdad? Lenny, que estás a mí con la Argentina, ¿no? Sí. Muy bonita. Una aquí de fotógrafo de chica. Sí, fotógrafo y modelo. Qué suerte, ¿no? Eso me hace falta a mí, de tener un poco de suerte. Bueno, seguimos. Segundo bloque de En Banda, recordamos, redes sociales y consigna. Acordate, podés jugar con nosotros hasta las 11 y media y ganarte una torta de coco, ¿no era? Una torta de coco. O un set para nenas. Un set para nenas de estilo uñitas. Ahí está. Acordate que nos encontrás en Facebook. Bueno, está. 30 años. Me estará afectando a los 30 años. Ahí va de vuelta. Acordate que nos encontrás en Facebook como En Banda TV. Y si no, podés hacerlo en Twitter como ArrobaEnBandaTV. La consigna de hoy es con qué animal te identificás y por qué jugás hasta las 11 y media por los premios del día, Vero. Bueno, acá hubo mucha, a ver, mucha camiseta. Mucha camiseta. Carolina dice, hola, ¿cómo están? Me identifico con el león, porque es el rey de la selva y yo me siento la reina. Además es fuerte al igual que yo y es fiel a su instinto. Y por demás está decir la furia que puede demostrar. En síntesis, el león y yo somos almas gemelas. Ahí está. Bueno, gracias Carolina. Gracias a Liliana que se representó con la velera enfrente. Me identifico con una loba, dice, ¿no? Porque cuando se mete con mis hijos me los como. Y porque soy tripera. Así me gusta. Bueno, y también Noelia que dice, Noelia Maricel comestaña León y dice, me identifico con un lobo porque soy 100% tripera. Un beso. Bueno, hoy era obvio que la camiseta iba a salir. Obviamente. Y algunas de las voces entonces que van pasando con la consigna de con qué animal te identificás y por qué. Bueno, vos sabías, Pablín, que en el día de tu cumpleaños. Yo te regalaría esto, pero no, es para las nenas. Es para las nenas. Igual viste que hay muchas cosas. Hoy en día, viste. Sofovich, por ejemplo, se hacía las manos. Se hacía las manos. Pizarro. Yo trabajé con Pizarro. Yo trabajé con Jorge Pizarro. Mira. Hice las manos. Ay, Dios mío, es un tipo con el que no trabajaría nunca más. Si vos me dijeras, ¿con quién yo no trabajaría nunca más en mi vida? Con Jorge Pizarro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no sabes lo que es, no sabes lo que es. Viene a los gritos a las seis de la mañana. Ay, yo tengo uno de esos. Ah, se putea, se putea, se putea. Esa gente habrá que sacarla del pan. Otro día le dije, te rompo una silla, te parto, te parto una silla en la cabeza. Y fue santo remedio. Siempre me quedó, venga, Verónica, siéntese. Me decían, no sabes. Bueno, no importa, nos fuimos a por las manos. Sí, no fue brutal. Bueno, se hacía las manos. Tenía un dedo brilloso. Yo creo que se ponía seis de Johnson. Una cosa así. Te agarraba un poco pegó. Sí, no sé. Bueno, sí, sí, se hacía las manos. Pero bueno, otro día te regalo a vos. Dale. Pero hay un lugar donde a ti tienen a las nenas como princesas, realmente. Vos tenés una sobrinita. Seguida, Almita. ¿Ahijada? Ahijada. Ahijada también, Almita. ¿Qué viste? Que a las nenas les encanta pintarse las uñas, les encanta ponerse lindas, pintarse, maquillarse, ponerse la ropa de mamá, ponerse los zapatos de mamá. ¿Cuántas veces habrán hecho? Vos no, no, me imagino. Si no estaría medio, ¿no? ¿Los de papá no? ¿Sí vos te hacía ser grande? Bueno, eso sí. Los chicos con la ropa de papá y la nena con la ropa de mamá. Bueno, hay un lugar donde las dejan como princesas. Y además, por ejemplo, se lo podés regalar en cualquier día. O un cumpleaños diferente, que pueden ir con las nenas. Y te hacen un servicio integral de belleza, que realmente es impresionante. ¿Querés verlo de qué se trata? Aparte es el único en la plata, ¿no es cierto? Es el único en la plata. Y eso es lo que la verdad es que hay que resaltar, porque hay muchos lugares donde les pintan las uñitas. Pero un centro integral de belleza para nenas no existe. Es el único. Es estilo uñitas. Y si vos querés saber de qué se trata, mirá esta nota. Esto más o menos originó que las mamás venían con las nenas. Yo tengo un salón de belleza, hace muchos años que trabajo con gente grande. Y bueno, sus malas mamás, las tías, las abuelas venían con sus niñas. Y bueno, les decíamos, las nenas se aburrían un poco. Y bueno, surgió que por ahí les podíamos hacer las manos, decorarles las uñitas. A medida que venían las nenas a pintarse las uñas, fuimos peinándolas, haciéndoles los pies. Les poníamos los pies en agüita, les pintábamos las uñas. A las chicas les encanta arreglarse las manos como se arregla su mamá. No solamente les pintamos las uñas, también las peinamos, las maquillamos. Les ponemos brillitos en los ojos, les pintamos los pies. Y bueno, en La Plata no hay otro salón de belleza que sea para nenas. Acá las nenas vienen a festejar su cumpleaños con sus amigas. Tenemos capacidad para 25 nenas. Donde las nuqueamos todas con patas de toalla, turbante, le damos las ojotitas descartables. Y después las nenas se llevan a arreglarlo. Les ponemos mascarillas, le pinitos en los ojos. Después vienen acá en el centro del salón, donde se ponen los piecitos en agua, con sal y espuma. Le pintan las uñas de los pies. Después le pintan las uñas de las manos, donde le decoran a todas las nenas. Las peinan, las maquillan, hacen desfile y la ceremonia de la torta. Las peinan, las maquillan, hacen desfile y la ceremonia de la torta. Las peinan, las maquillan, hacen desfile y la ceremonia de la torta. Si viene una mamá con dos nenitas, las nenas se pueden realizar los peinados, el maquillaje y las uñitas decoradas, mientras que la mamá se está haciendo arreglándose las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si es un stand up de una sola persona, ¿qué diferencia hay con un unipersonal del stand up? ¿Hay alguna diferencia? Si, cuando hay una sola persona, por ejemplo, que hace stand up, es lo mismo que un unipersonal. Exactamente. Una persona hace el unipersonal. ¿Y el stand up qué tiene como característica que lo escribe cada persona que lo hace o no? Por supuesto, es la mirada de cada uno de los problemas. Vos en el stand up haces catarsis con todos tus problemas. Hablas de vos. Está buenísimo porque lo que tiene de bueno es que la gente se siente súper identificada. Exactamente. Porque los problemas que tengo yo los podés tener vos. Seguramente. Que además son comunes para todos. Hasta de la cosa más rara que hable siempre te sentís identificada. Lo distinto es la forma que vos lo contás. Claro. Vos tenés que, obviamente, exagerarlo, tratar de hacerlo con humor. Con gracia. Sí, exacto. ¿Y de qué se trata, perdón? No, por favor. ¿De qué se trata la obra? Contanos por lo pronto tu parte, ¿no? De qué es lo que hablas. Yo hablo mucho de la ansiedad, el tema de la edad. ¿Es algo que te preocupa la edad? No, 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 pero... A mí me empezó a preocupar hoy que cumpliste la edad. Bueno, cuando llegues a mi edad te vas a preocupar más. Vas a estar muy preocupada. Exactamente. ¿Y sos ansioso? Soy ansioso, sí. Soy exagerado. Sos un espejo mío. Bueno, en realidad vos sos un espejo de él. De él, de verdad. Bueno, ya tenemos que estar tocando el tema de la edad. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? De entrada ya no me tuteabas. Bueno, ahí está, ahí está. Pero bueno, eso es lo que pasa en la sociedad. Eso pasa en la sociedad. Sí, es totalmente. La sociedad es muy brava con la gente que va creciendo. Sí. Porque te lo hace ver. Sí. Alguien dijo, señor, el otro día me empujan el autito un nene. No lo empujé. Claro, ese famoso señor me da la hora. Claro. ¿Querés matar? No, te querés matar. Sí, sí, sí. No, querés matarlo luego. Porque te lo dice. Claro, por supuesto. ¿Alguien te lo dice? Sí, sí, sí. También. Igual cuando te dicen señora, te dan ganas. Sí, señora. ¿Quieres llevar algo más? Sí, señora. Mirá. Yo no soy señora. Igual estás casado. Y bueno, pero yo soy una señorita casada. La señorita casada. Y contanos cómo llegás a este stand-up. ¿Por qué te decidís por el stand-up y no por ahí por otra cosa? ¿No? Siempre tuve alguna veta, digamos. Hay una historia bastante interesante ahí. No, no. Siempre tuve una veta artística. Me hubiese gustado estudiar teatro o canto, hacer locución, que estoy haciendo de hecho un taller de locución ahora. Ajá. En una obra de stand-up, sí. En una obra de stand-up, sí. Y dije, quiero probar. Y bueno. Y así fue. Y rápida. Fui al mismo curso que hizo él al año siguiente. Y descubrí la primer clase que era lo que yo quería. Qué bueno. Es un cable a tierra. Qué bueno. O sea, te hace liberar toda esa ansiedad. Yo hago terapia, pero más la terapia no alcanza. Mirá vos. Y todo lo que es artístico muchas veces nos hace, o sea, encontrar con nosotros por ahí. Es recomendable. Estar cable a tierra 100%, ¿no? Algunos son los deportes, otros el arte, pero bueno. ¿Y dónde y cuándo se están presentando, no? Con Noche de Humor ahí en Ciudad Vieja, entonces. El miércoles 25, a las 21.30 horas, en Ciudad Vieja, en la esquina 1771. Bien. Que todos los miércoles hay. Bien. De la mano de Borges, la productora. Hay todos los miércoles en distintos shows de stand-up. O sea, este no es el último. O sea, el próximo miércoles, si yo lo quiero ver, ¿también lo puedo ir a ver? No, nosotros estamos... Yo, particularmente, estoy los miércoles, el último miércoles de cada mes. Ah. Está Chicos Lindos. Es un... Va rotando. Sí, va rotando. Hay Chicos Lindos. El espectáculo se llama Chicos Lindos. Sí, sí, sí. Un modelo hormonal. Y bueno, después el rotativo que estamos haciendo nosotros. Sí. Y bueno, después otros también rotativos. Sí, sí, sí. O sea que, si los quieren ver, no se los pueden perder este miércoles. Este miércoles. Es la oportunidad y si no ya, el mes que viene. El mes que viene. Claro. Perfecto. A las 21.30 en Ciudad Vieja. Ayer 17, esquina 71. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Gracias. Y... Vamos a estar por ahí, ¿te parece? Ahí quiero verlo. Sí, sí. Dale. Queremos formar parte de... De esa gente que se identifica. Exactamente. Bueno, en cualquier momento estamos por ahí, siempre tenemos cosas para liberar. Siempre, es así. Siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte el miércoles y bueno, estaremos acompañándolos, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos. Vamos a una pequeña tanda y ya vos. Magnolias, tienda de delicias. Tortas, tartas, budines, roscas de pascuas, pan dulces y mucho más. Envíos a domicilio sin cargo. Magnolias, buscanos en Facebook como Magnolias o llamanos al teléfono 221-643-5432. Nuestra dedicación al trabajo marca la diferencia. Proyectos, dirección técnica de obra, dirección ejecutiva, ejecución de obras, fideicomisos, ampliaciones, remodelaciones, instalaciones, mantenimiento de edilicio, documentación de obra, medición y confección de planos, estudios de factibilidad, empadronamientos, renders. Comunicate a los teléfonos 221-506-0772 o 221-599-6504. Calle 21, número 1038, La Plata. Seguinos en Facebook. Constructora doble F, SRL. Escuchad. La radio que te pone pila. Todos el día. Lano 39. Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general. Bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 021-15-304-6026, 15-304-6020. A través de Facebook, Alma de Campo, Twitter, arroba, Alma de Campo LP, o a través de nuestro mail, almadecampoLP, arroba gmail.com. Te recomendamos conocer el único spa para nenas de La Plata. Solamente en estilo uñitas, vení con las más chiquititas de la casa y cumpliles el sueño de convertirlas en princesas. Maquillajes, manos, mascarillas, peinados. Además, podés festejarles un cumple diferente. Vení a estilo uñitas y te vas a sorprender. 44, esquina 23, o llámanos al 414-0086. ¡Gracias! Siempre haciendo papelón, amor. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Casi me cae... ¿No vas a acordar que tengo 30 años todos los bloques? ¡Cachate, nene! Tercer bloque de En Banda, recordamos redes sociales Arroba En Banda TV en Twitter Y en Facebook nos encuentran como En Banda TV Y también recordamos la consigna Por la cual pueden participar y ganarse Una tarta de coco o un... La atención en spa estilo uñitas Para las más chiquititas La tarta de coco es hoy Vamos a tener siempre torta, tarta, vamos a ir variando Hoy la especialidad fue una tarta de coco Y acuérdense que la consigna es ¿Con qué animal te identificas? Ahora le vamos a preguntar a alguien también ¿Con qué animal se identificas? Si lo vaya pensando Rosita dice Hola, yo me identifico con los perros o perras Dice, soy muy amistosa, protectora Amo los perros Si pudiera tendría muchos Dice Rosita Gracias a Gabriela que dice Me identifico con una gatita Porque soy muy mimosa Y tengo una hijita de dos y una sobrina de doce Dice besotes Bueno, ahí está Debe ser muy cariñosa con ella Claro Daniel, ¿qué dice? Este está buenísimo Yo me identifico con un ratón Y no sé por qué En todos lados me lo dicen Ratón, Daniel, sos un ratón Dice ¿No será por pijotero? Acota mi mujer Dice Besos a todos Un genio Muchas gracias Y acuérdense que también pueden participar ustedes Arroba MandaTV en Twitter Y en MandaTV en Facebook Y ahí hablando Hey, chabón Vení Hey, chabón Somos distintos ¿Qué tal? Hola ¿Qué quiere ver eso? ¿Qué quiere ver eso? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pabba! Bueno, vamos a hablar Vamos a hablar Me quiero ir ya ¿Entendés? ¿Vos que me espinas? ¿Cómo tiene un...? Se quiere ir a festejar Tiene un ser de pierre Se puso 75 kilos de... De cera De cera De cera De cera De cera De cera Bueno, vamos a hablar De lo que nos concierne Por favor Fiesta de la cerveza Yo estuve el viernes Divino La verdad que había muchísima gente Le mando un saludo grande A Alejandra Sturzenegger Que andaba en todo eso también Te vi el sábado tirado Agarrado de un árbol Sosteniendo el árbol Para que no se cayera Los papelones ya los llevo Cuando llego a casa Todavía en público Mantengo la córdula Con 5 segundos antes Se va Ya, ya, ya Cuando me doy cuenta Pienso a caminar sol Eso está buenísimo Si me encontré Camino al auto Es peligro Es peligro ¿Cómo estuvo la fiesta de la cerveza? La verdad genial Muchísima gente Es impresionante ¿Cómo la cerveza une a la gente? Ligó mucho Ligó, ligó Viste que con el micrófono Se liga Se liga Se liga Todos viste Que le haces una nota Y dice Vení probá No, por favor Y uno saca el rollito de dinero Como para pagarla No, no, está bien Y te dice No, está bien Y te dice Lo das así Con todo el Sí, viste Si no No, bueno Ah, bueno, listo Y la guarda vuelta Lo que pasó Con el hombre que vamos a hablar Que vamos a ver ahora en la nota De la cerveza Tahuató La verdad que la mejor de las ondas No me digas Cuando terminamos la nota Le dije Bueno, dame una rubia para probar No, no Y así estuve probando un par de cerveza La verdad que la gente muy copada La gente que hace la cerveza Y la gente que juega Era una fiesta que supuestamente terminaba A las 9 de la noche Y eran 12 y media Y estaba la gente a pleno Qué bueno Nadie se quería ir A lo mejor La cresta Aparte había para comer Había una parte que se llama Bueno Las primeras ediciones A las 9 de la noche Terminaba Entonces yo no te vendía más nada A las 9 de la noche Recién con calor Salís a las 9 de la noche Con el calor que hace la gente Se quedaba Le gusta El que salía a trabajar Por ahí iba recién a las 9 de la noche Además Realmente hay que destacar Muy bien organizado Todo es muy tranquilo La gente buena onda No hubo quilombo de nada Digamos que por ahí Los borrachos Eso está bueno No, la verdad que estaban todos No, viste Eso es lo que Ay, te vieron tanto Te vieron tanto Te vieron Claro, había muchos borrachos Por eso está bueno El borracho melancólico es el mejor Sí, sí Pero bueno Vamos a ver la nota Dale, vamos a verla Y nos vinimos Hasta la fiesta de San Patricio En la plaza Islas Malvinas Para ver Cómo más de 30 expositores Exponen sus cervezas Y la gente Se pone un poco En pedelito Estamos acá con Fernando El maestro cervecero de Tahuató Y vamos a preguntarte Hola, Fernando primero ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien Acá estamos degustando Algunas cervecitas Contanos ¿Cuánto hace que estás con este proyecto? Mira, yo hace 5 años ya que estoy Este sería mi sexto año Trabajando con esto Empezamos como un hobby Yo soy maestro Estaba a cargo de grado Así que bueno Empezamos como un hobby Hacerlo con mi mujer, Gala Y de a poco se fue como apoderando ¿Viste? De toda la vida La casa Todo el... Así que bueno Decime que no vendías en los colegios No, no, por supuesto No, no Al contrario ¿Y cuánto hace que están participando De esto que es la fiesta? Mira, nosotros La primera fiesta de San Patricio Lo organizamos junto con Del Monte Larsen Linden Bueno, Bruder Grimm Unas 5 o 6 cervecerías Que recién estábamos como empezando Con todo esto Y dijimos Se nos ocurrió hacer Empezar a festejar el San Patricio Acá en La Plata Que no se había hecho nunca Así que nos juntamos Empezamos a trabajar Fue una fiesta Que se hizo en un lugar privado Camino a Citibé La Gonet Que se llama Santana No sé si lo puedo decir Ya lo dije Está bien Y bueno, se nos ocurrió Y lo llevamos adelante Y salió Y después de ahí El proyecto pasó Como quisimos dar Se quiso dar un paso más Fuimos a la municipalidad A buscar un poco de apoyo A pedir el lugar Y bueno, finalmente Se fue generando Y se fue gestando Lo que hoy Está repleto de gente Sí, hay una cantidad Impresionante de personas Ahora vamos a ir a hablar Con la gente También para Para preguntarle Algunas cositas De la cerveza Contame Cómo los pueden contactar La gente Que quiere por ahí Probar su cerveza Mirá, nosotros La vía más directa Es a través de Facebook Pueden buscarnos Como Cerveza Tahuató O como Fergaucho Que es Bueno, es un nick Que tengo Así que bueno Ahí te agregás Como amigos Y lo que Hacemos un contacto A través de ese De ese medio Listo Bueno, muchísimas gracias Fernando Por la nota Y les deseamos La mejor de las suertes Si no, también Nos pueden encontrar En Las Pintas En Citibel En el bar Las Pintas Sí Hemos frecuentado Amigos allá Que siempre nos tienen En cuenta En sus canillas Bueno, buenísimo Muchas gracias Fernando Bueno, gracias a ustedes Y esto es realmente Una fiesta Sigue la gente Consumiendo cerveza Siguen las bandas Y esto va a terminar Muy tarde Esta fue la cobertura De la fiesta De la cerveza En la plaza Islas Malvinas Para En Manda I can't get no Temazo Vos lo viste Dígito, ¿no? Sí, pero la verdad Que no entendí Que me estaba diciendo A ver, dígame de vuelta ¿Qué le dijo? Se le nota la cara Ya cuando Sí, listo, listo Ya entendí Ahora entendí Se le nota la cara Viste cuando está borracho Ya arranca divina Después empieza Bueno, y acá estamos Hasta tarde Qué feo eso Tiene el lado bueno Está buenísimo Mirá, viernes a la noche Qué más querés Estamos a tono Ahora acá nos vamos a tomar algo Vamos a festejar Mi cumpleaños o no? Obviamente Obviamente Bueno, no sé Qué sé yo Vos decís Si vos estás tan triste Vamos a festejar Nosotros tu cumpleaños Y vos te quedás en tu casa Estoy en mi mejor momento Bueno, viste, sí Vamos a los 30 Pero escuchame Los 30 años Jate Jate joder Qué tenía que decir Entre unos años Escuchame una cosa Hablando de números 30, vamos a hablar de 25 Vamos a hablar de 25 25 watts Que es la banda invitada de hoy Un aplauso Un aplauso para los chicos Que están acá Se pueden aplaudir chicos Hay que creerse Chicos Cinco integrantes Son todos los integrantes De la banda Nombres primero Queremos conocerlos A ver, arranque Vamos Sin vergüenza, ¿no? Genaro Russo Bajista Enes Nacif La voz Matías Mazulio Guitarra Agustín Bretenar La otra guitarra Y Juan Cadile Batero Muy bien Me encanta Me encanta Sí, es lo que me encanta Chicos, ¿cómo llegaron A esta formación? Como siempre En todas las bandas Hay idas y venidas Uno va El otro viene Se va un integrante ¿Y cómo llegaron A esta conformación? ¿Les gusta esto? ¿Seguirá? Hace mucho tiempo Que vienen Practicando Bueno, ensayando Ensayando Cuéntenos Sí, o sea En esta formación La que tenemos ahora Estamos hace Un poco más de un año Tuvimos Hubo un par de cambios Los que se mantuvieron Siempre fueron Los chicos Genaro del bajo Y las guitarras Ellos son, digamos Los fundadores Los pilares Y yo en la voz Y la batería Fue lo que estuvo cambiando En este tiempo Pero bueno Ahora Pareciera que nos quedamos así Bueno, primero Siempre le preguntamos ¿Por qué el nombre de la banda? Siempre existe un motivo ¿No? A veces no Pero 25 watts ¿Por qué? ¿Bajito? Fue algo como que surgió O sea, fue antes de tocar Faltaba nombre Esto me lo contaron los chicos, ¿no? Yo no estaba ahí ¿Por qué ese es el tema? ¿No? ¿Qué nombre le pones? Nos queremos identificar con alguien Claro Lo primero que apareció Había un par de amplificadores Que se yo Cuando tiene 25 watts Bueno, listo, estamos Y ya Sí, quedó Quedó 25 watts Pero al final salen así los nombres Claro, sí, sí Tenemos que poner un nombre Pero Es muy difícil ¿Y están haciendo algún disco en este momento? ¿Ya tienen algo hecho? Cuéntenos Sí, estamos grabando un demo Con un productor Estamos grabando en Mar del Plata En un estudio que se llama El Crustáceo Y bueno, estamos grabando temas nuestros Principalmente ¡Qué bueno! Y sí, tratando de encontrar Y cerrar bien nuestra onda Hablando de la onda ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tocan? Tocamos rock Un rock muy personal No es muy parecido a lo que se escucha ahora Es algo muy personal Y hacemos también reggae Mezclamos bastante género Escuché el tema de desahogo Creo que lo vi en el Facebook Está bueno Es rock Porque hay mucho rock melódico Mucho rock pop Ahora el rock está medio Claro, está medio putasado Yo acabo de ponerle las riendas Pero de verdad que es un rock más puro Por lo menos lo escuché yo Sí, sí, sí Chicos, bueno Vamos a escuchar ahora un tema En un ratito seguimos con algunas preguntitas para ustedes ¿Qué tema nos van a tocar ahora? Vamos con ¿De qué calma procede esta tempestad? ¿De qué calma procede esta tempestad? Sí, pero ¿De qué calma lo dejamos? ¿De qué calma? Bueno, así queda más Bueno, ahí están 25 watts entonces ¿A quiénes mandan? Es la calma que procede De la tempestad La tinta negra ya Recorrido este lugar El bosque espera viejas víctimas Todo cambia Todo pasa Pantallas y luces que a lo lejos Dan sendero, pavimento, temor Ya no sé en qué pensar Si ellos traen la verdad O si son falsedades No, ma Ya no puedo negarme Soy peor que yo Ya no sé en el balcón Ya no sé de qué huimos Solo recuerda esa sonrisa en el balcón Y esa sonrisa en el balcón Dios me libre de este dios Cuántas broncas Cuántas broncas Cuántas broncas Vimos mal Solo recuerda esa sonrisa en el balcón Solo recuerda esa sonrisa en el balcón Esa sonrisa solo recuerda esa sonrisa en el balcón En Random nos encargamos de que esos momentos que son únicos para vos sean especiales e inolvidables Contamos con la mejor atención y con un ambiente cálido y distinguido en nuestra ciudad para que disfrutes con familia y amigos Los esperamos de lunes a viernes de 17 a 20 horas En Avenida 32, número 1274, entre 20 y 21 Teléfonos 458-5141-15602-2649 o 15602-7271 Random, tu lugar en el mundo Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general Bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales Llámanos al 021-15304-6026 021-15304-6020 A través de Facebook Alma de Campo Twitter Arroba Alma de Campo LP O a través de nuestro mail alma de campop LP Arroba Gmail punto com Al final Gracias por ver el video 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 En el demo, ¿no? En el demo, ¿no? En el demo, ¿no? Un lento Nos gusta más los movidos Chicos, ¿algún teléfono que quieran dejar? Si alguien los quiere contratar ¿Los puede contratar? Por ejemplo, para tocar en alguna fiesta Nos pueden contactar por el Facebook nuestro 25 Watts Que siempre ahí nos mandan los mensajes Perfecto 25 Watts es muy fácil Así que conectense con los chicos Si quieren tenerlos en su fiesta O donde quieran tenerlos ¿Por qué no? Gracias por haber venido Un lujo, la verdad Bueno, sí, la verdad que sí Gracias a ustedes No, por favor Ustedes se lo merecen Chicos, nos vamos a despedir con un tema de ustedes ¿Qué tema nos van a hacer? La caída es este La caída Bueno, nos vamos entonces con los chicos de 25 Watts Le voy a jugar a la quiniela ahora ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! Vamos a apetejar ahora Hasta el próximo viernes ¡Chao, viejitos! Nos vemos el próximo viernes Entonces, el próximo viernes A las 22.30 Aquí en En Bando Nos vamos con los chicos de 25 Watts ¡Chao, viejitos! Y dudas En este escenario Calles de viejos vinilos Vistas tan cerca de la perfección Que tendrán esos chicos en mente Traen avispas azules Renegas Mientras la caída continúa Te dejan solo Justo a poco Y ni siquiera algo para tirar Calles de viejos vinilos Calles de viejos vinilos Vistas tan cerca de la perfección Que tendrán esos chicos en mente Traen avispas azules En calles de viejos vinilos ¡Chao, viejitos! ¡Chao, viejitos! ¡Chao, viejitos! Que tendrán esos chicos en mente Traen avispas azules ¡Chao, viejitos! ¡Chao, viejitos! ¡Chao, viejitos!